¡Suscríbete al canal! ¡Lady Hannah! ¡Sabía que era usted! ¡No ha cambiado nada! El señor Marqués y también Jill. ¡Me da gusto verlos otra vez! También nos alegramos de verla, Lady Hannah. Si tienen tiempo, por favor vengan a mi casa. No tengo mucho que ofrecer, pero mi casa es su casa. ¡Nos encantaría! ¡Nos encantaría! Pero, pero, tan jóvenes y ya obligados a huir. No, no fue fácil. Pero, sobrevivimos y... Estamos de vuelta. Nos alegran mucho ver que estés sana y salva, Lady Hannah. ¿Planea quedarse aquí? ¿En Eastpool? Rosalith todavía goza de la bendición del Cristal Madre, ¿no? Podría mudarse ahí. Esta casa guarda muchos recuerdos para mí. Así que, mientras pueda vivir en paz, aquí me quedaré. Y no podría irme. Los civiles no entran a la capital por orden de la duquesa. O debería decir, su majestad imperial. Todo cambió cuando Anabella contrajo matrimonio con el emperador de Sanbreg. Sí. Por supuesto. Ay, perdón. No, no fue mi intención. Por favor. No hay nada que perdonar. Mi madre no rechazaría una petición de su esposo. Ella haría una excepción para el Lord Comandante. Así que no lo saben. Rodney falleció la noche del incendio. Nunca volvió del portal del Fénix. Yo... lo siento. Clive. Mi pobre niño. Está muy pálido. Debe estar muy cansado después del viaje. Descanse esta noche. Hablaremos después. ¿Qué? 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 ¿Estás seguro de que no quieres dormir adentro? No puedo. No después de lo que hice. Lady Hannah dijo que te iba a preparar un cambio de ropa en la mañana. Ha sido realmente amable. trece años de matanzas. Trece años sin... el menor atisbo de esperanza. Joshua me daba fuerzas para continuar. Juré que vengaría su muerte. Que yo mataría a su asesino. Era lo único que le daba significado a mi vida. Pero si fui yo quien mató a Joshua, a Murdock y a todos los demás. Entonces, ¿por qué demonios sigo vivo? Yo me pregunto lo mismo. Cuando peleaba, cientos morían. Había demasiados cuerpos. Tantas vidas cegadas en su juventud. Ese día, en Dalmequia, yo... quería unirme a ellos. Quería que todo acabara. Ya no podía soportarlo más. Si vivir implicaba ser eso, prefería ser otro cadáver. Lo siento. ¿Te acuerdas de esa noche en el balcón? Cuando veíamos la luna. Le pedí un deseo a Metia y ella escuchó mis plegarias. Estamos juntos. Los cielos deben tener algún plan para nosotros. Deberíamos dormir. Sí. Buenas noches, Clive. Que descanses. Gracias, Lady Hanna. Quizás ahora la gente no correrá al verme. Es idéntico a Elwyn cuando tenía su edad. ¿Cómo es que tiene ropa de cuando mi padre era joven? Antes de que Elwyn fuera el archiduque, nuestras familias veraneaban juntas. Él y Rodney eran como hermanos. Esta ropa ha estado en el armario por años, coleccionando polvo y telarañas. Pues estoy muy agradecido y siento llevarme algo que aprecie tanto. No se preocupe. Es lo que su padre habría querido. Te quedan muy bien. Gracias, Lady Hanna. Sí, gracias. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Aunque haya sido por poco tiempo, verlos me trajo memorias de épocas más felices. Buen viaje. mi lord, mi lady. Gracias, Lady Hanna.